Bienes comunes. Tercera parte. ¿Cómo se defienden los bienes comunes? Desde la comunidad y desde otros espacios. Yo diría que la primera principal línea de defensa, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, es consolidar el espíritu comunitario, que ha sido fragmentado, que ha sido dividido por los partidos, por las iglesias, por multitud de factores, inclusive desde luego los económicos. Y entonces, cuando se presenta la amenaza, lo primero es consolidar el espacio comunitario, el espíritu comunitario, afirmarlo. Bueno, aquí quiero plantear inmediatamente, junto con esto, que para defender el territorio hay que tener una concepción alternativa mejor a la de la amenaza. Que la defensa no debe consistir solamente en decir que no. En nuestra experiencia, cuando el pueblo se organiza y dice que no a la minera, dice que no a esta supercarretera, dice que no a este megaproyecto, más temprano que tarde pierde. Porque estas fuerzas externas empiezan a sobornar a la gente, empiezan a desgastarla, empiezan a corromper a las autoridades, empiezan a comprar a distintas gentes que desde adentro empiezan a socavar la decisión comunitaria. Y entonces se debilita finalmente el no y en algún momento la asamblea gana el sí y se acepta la minera. Hay que cocinar desde el principio un proyecto alternativo, que no sea nada más defender, nada más decir que no, sino es algo mejor que la minera. No se trata solamente de proteger el territorio, proteger este espacio nuestro de la amenaza inmediata, sino de hacer algo con nuestro espacio que es mejor que lo que nos están proponiendo. Creo que en las experiencias concretas de defensa del territorio que tenemos en Oaxaca, donde hemos tenido mucho éxito, es cuando tenemos un proyecto alternativo. Cuando estamos diciendo, estamos haciendo esto, ¿qué es mejor que lo que nos ofrecen? Que sí nos dicen que los empleos y nos dicen que esto y que el otro, pero esto es mejor para lo que nosotros queremos y para nuestra construcción. Se defienden desde esta preocupación que hay de los habitantes, de defenderlo desde los comuneros, comuneras, que analizan la situación en la que se está, que son más pertinentes cuando también le llaman la atención al de al lado, cuando algo ven que no está pasando bien o que están incurriendo ya en esta entrada de programas y se respeta mucho lo colectivo, ¿no? Si hay un acuerdo general, por ejemplo, de no entrada a ciertos proyectos o no uso para algunas cosas, pues estos acuerdos son los que respaldan las decisiones. Entonces, ¿de esta manera se protege como desde lo colectivo? Entonces, que ellos puedan dar un juicio de valor sobre la agresión de los bienes comunes es colocarlos como sujetos, no como objetos de nuestra acción solidaria. Y para los pueblos hay un elemento muy esencial que incluso explica su forma de generar conocimientos, incluso generar estrategias de lucha y de resistencia. Que lo otro no es necesariamente algo negativo, no es algo realmente que tenemos que subordinar, sino que entender. Entonces, para ellos entender la amenaza de un transgénico, la amenaza de un servicio ambiental, la amenaza de una minería, tienen que entender por qué este sujeto tiene esa intención, cuál es el sentido que tiene. Si su sentido es la acumulación, el abarcar más territorios o usar el territorio simplemente para convertirlo en mineral y mercancía, para ellos es importante saber por qué ese ente de afuera está así. Y su relación con la naturaleza nunca es de subordinación, siempre es de entender que es otro ser que no está subordinado a mí, ni a mi colectividad, ni a mi colectividad. Y entonces yo voy cambiando mi relación. Eso es lo que pasa con los bienes comunes y los pueblos. Es decir, esa generalización de bienes comunes que no son ni tan bien ni tan común. O sea, no es para toda la humanidad, porque hay mucha parte de la humanidad que no merece ser usuaria de esos bienes comunes porque está externando demasiado el uso. Por ejemplo, el desarrollo de los pueblos capitalistas muy industrializados externan su vida, su calidad de vida a un montón de bienes comunes que no les corresponden. Es una forma de nombrar a toda esta consecuencia del sistema que estamos viviendo, ese sistema que nos divide, que nos individualiza, que busca ante todo mercantilizar todo, la vida, las personas, las semillas, los animales, el aire. O sea, vivimos una embatida de cada día buscar de dónde sacar recursos y dinero y justificándolo siempre con buscando un desarrollo. Pero es un desarrollo que nosotros los pueblos no queremos. Nosotros queremos una vida tranquila, en equilibrio, libre y con un disfrute pleno no solamente de nuestro entorno, sino también de nuestras relaciones. Las comunidades tienen mecanismos propios de defensa. Creo que la defensa histórica de los pueblos radica en la permanencia en sus prácticas, en mantener vigentes toda su estructura, toda su capacidad para resolver la vida de organización económica, es decir, de poder dar respuesta a las necesidades que enfrentan en el ámbito comunitario y también pasa por reconstituir sus propios espacios de organización. Pasa por replantearse las asambleas, la manera en la que están hablando de los problemas y cómo están decidiendo cómo van a enfrentar esos problemas. Pasa también por crear normas emergentes de protección, de cuidado, de defensa y de poner en vigencia también los principios que regulan esa estructura comunitaria. Los principios de solidaridad, de cooperación, de intercambio de la fuerza y de la organización en el pueblo que les permite plantearse en común una salida ante una problemática. Esta misma práctica de defensa que es histórica, ellos la ponen todo el tiempo en la mesa, cuando se tratan de amenazas emergentes, ellos echan mano de toda esta fuerza colectiva que ya tienen en su historia de vida y la juntan con la fuerza de otras comunidades, de otras fuerzas colectivas, de otras luchas sociales, para poder hacer frente mayor a una amenaza que es mucho más amplia que su propio entorno y que amenaza la vida de todas las comunidades. Ahí la gente piensa unirse, de no aceptar pues nada, ni con dinero ni con nada, ahí rechazarlos pues, es lo que dice la gente, que si llegara a llegar alguien allí, pues no, no permitir ni con nada, que eso parte de nosotros y no queremos que se meta nadie. En asambleas, con asambleas que ya se hagan acuerdos de todos los ejidos, porque ahí es un ejido grande que sí pues nosotros, todos los ejidatarios pues pensamos de que no se haga eso y persona que acepte a recibir dinero pues lo van a despojar pues, no se va a permitir. Desde el interior de las comunidades hay muchas formas de defensa que suponen una organización comunitaria. Primero que todo, una conciencia que viene con la información, tenemos todos que entender de dónde vienen los problemas para realmente poder organizarnos y defender esos bienes comunes. La información es una cuestión trascendental, porque si no tenemos acceso a una buena información, si solo recibimos porciones o incluso información manipulada, evidentemente no nos vamos a poder organizar bien. Entonces, no vamos a saber qué tenemos que defender y por qué lo tenemos que defender. Entonces, hay muchos niveles en esa defensa, por supuesto desde los pueblos originarios, las comunidades, los campesinos, desde la tierra, digamos, si hay muchas propuestas, por ejemplo, con formas menos dañinas para la propia tierra y para todos nosotros, para el ambiente, para la comida, para la salud de todos los seres vivientes. Ese es un nivel, pero también hay muchas otras trincheras, se podría decir, tanto en el campo como en la ciudad. En la ciudad también tenemos muchas responsabilidades que asumir, por ejemplo, para ir desechando ese sistema capitalista que nos está enfermando. Pues es a través de organizarnos como pueblo, a través de asambleas, reuniones, pues hacer buenos acuerdos en unas asambleas y donde esos acuerdos se respeten. Se respeten así para que todos como seres humanos, todos los que tenemos beneficio de esos espacios que hay en los pueblos, pues defender también lo que es nuestro. Ahí serían tomas de decisiones en asambleas, junto con autoridades, tanto como municipales y ejidales. Esa es la fuerza mayor que tenemos como pueblo, y tener buena organización como pueblo, para defender en contra de quienes vienen. Pues para defenderlos habría que tener unos buenos acuerdos, tal vez sanciones para los que quieran hacer solo por destruir o por hacer las cosas. Entonces, pues eso nos ayuda a tener esa unidad. La otra es que no solo hay que cuidarlos de gentes externas, sino que también puede ser desde mismo adentro de la comunidad, porque hay muchos que luego a veces no quieren respetar los acuerdos que se hagan o los acuerdos que se hacen. Entonces, no solo cuidarlos de la gente de fuera, sino también gente de adentro. Es como protegernos nuestros bienes comunes desde dentro de la comunidad, no solo con los que vengan de fuera, sino también con comunismos de las comunidades vecinas o mismo de la comunidad dentro de la comunidad. Algo que es relevante en la lucha, en la defensa por los bienes comunes es el sujeto. El sujeto es la comunidad. No pueden ser personas en lo individual, no pueden ser tampoco colectivos aislados de lo comunitario, sino que tiene que ser el sujeto comunitario el que surja, el que emerja desde su propia práctica, desde su experiencia de lucha, desde su resistencia y que con todas esas capacidades con que ya cuenta, ellos puedan plantearse una manera de resistir frente a un embate emergente. Son sujetos que no pueden ser ni pensados desde afuera, ni entendidos desde afuera, sino que es el propio sujeto el que tiene que decir su palabra en su momento, en su tiempo, desde su pensamiento, desde su identidad, que es lo que le da la fuerza, lo que le imprime la fuerza a un pueblo para seguir luchando. Y esto se tiene que hacer en las comunidades, en las asambleas, en esas reuniones, uniendo fuerzas las autoridades con todos los ciudadanos y todas las personas que ahí viven. De esa manera tomar buenos acuerdos, organizándose con muy buena organización, participación y pues siempre estar atentos a lo que de afuera a veces viene y que quiere perjudicar más bien en las comunidades. De esa manera pues se pueden empezar ellos a formar y formalizar acuerdos en donde sean respetados bajo cualquier instancia y no permitir pues que ajenos afecten. Desde las comunidades, los bienes comunes se defienden nombrándolos, se defienden comunicándose al interior de las comunidades estas formas en las que resguardan los relatos de las abuelas, la lengua materna, esta expresión de respeto también hacia cada una de estas formas de ser y de expresar este bien común. Y desde afuera nos hace falta reforzar el respeto, honrar a estas comunidades a través de estos bienes comunes teniendo en una máxima expresión la identidad cultural que es uno de los más fervientes bienes comunes que podemos defender desde afuera. Y no sólo pues haciéndolos una imagen intocable, sino viéndolos como una cultura viva. Y pues yo creo que lo más importante, como decíamos, es que si queremos primero tener bienes comunes o espacios de las comunidades, primero deberíamos de aprender a ser comunidad. Porque si yo no aprendo a ser parte de la comunidad, no estoy contribuyendo a que esos recursos, esos recursos, esos bienes que tiene la comunidad, se garanticen porque si no hacemos comunidad, no hay acuerdos, no se respetan los acuerdos, las normas y los espacios comunes, pues nunca los vamos a mejorar o nunca los vamos a tener. Si en las comunidades hay esa división, ese mal interés de cuidar sus bienes comunes, yo creo que lo más importante es ser comunidad y caminar junto con la comunidad en esos procesos que lleva, siempre garantizando que se mejore y que estos bienes y servicios puedan seguirse dando. Hay que reconstruir los tejidos sociales, porque cuando decimos el mayor bien común es la vida, implica que qué está pasando con la propia vida de las personas, de los pueblos, de las comunidades, cómo se sufre, cuáles son los ataques. Y en ese sentido, por ejemplo, aquí en México, defender la vida es un gran tema, porque tenemos también como una de las amenazas muy fuertes es el tema de la violencia a la que estamos expuestos como población. Y entonces, sí, se requiere esa defensa de los bienes comunes, nos implica a todos, no solo a unos, no solo al campo, que es de donde viene toda la riqueza, esa biodiversidad, el agua, las semillas, los alimentos, que podrían ser más diversos, más sanos para todos. Pero los pueblos, las comunidades, no pueden a solas. Necesitamos una reconstrucción también de tejidos sociales entre el campo y la ciudad. Eso es otra manera de acercarnos a lo que puede ser la defensa de los bienes comunes considerados como el gran bien común entre todos. Y, pues, a lo mejor también implementando los ejidos vecinos, haciendo acuerdos con otras comunidades vecinas para tener fuerza, por ejemplo, ese es el nivel local. Ya, pues, si no lo podemos arreglar, por ejemplo, pues podemos ocurrir a otras instancias, hay dependencias, o sea, de gobierno, o organizaciones, ONGs que son defensoras. Entonces, por ahí, pues, nos podemos apoyar un poco para pedir asesoramiento y poder dar seguimiento y manteniendo nuestros acuerdos. Absolutamente el bien comer se defiende dentro de las comunidades. Digamos que este es el origen. Hablábamos de la territorialidad, es decir, donde está el territorio, el agua, lo que se siembra, lo que se intercambia en los mercados locales. Entonces, todo esto es hacia adentro. Pero, por fortuna, sabemos que las culturas también son dinámicas, son inquietas, caprichosas incluso, porque pueden traducirse, adaptarse a otras, a otros ámbitos donde vaya la persona. Entonces, cuando hablamos que hay una identidad alimentaria, es importante saber que lo que se defiende, cuando se defienden los bienes comunes, es la autonomía alimentaria. Quiere decir que es la decisión personal de comer o no comer un alimento y asumir las consecuencias de esta decisión. Entonces, como esta decisión acompaña a la persona donde quiera que va, podríamos decir que también se defienden fuera de las comunidades. Cuando nosotros replicamos los saberes, las recetas, cuando abrazamos las tradiciones y tenemos un modo de relacionarnos con los alimentos. O también cuando alguien dice, no quiero esto en mi plato, no quiero esto en mi mesa. Es una postura. Y claro que estamos hablando de que el bien comer es una posición política, porque tú donde quiera que vayas, dentro de la comunidad, pero sobre todo fuera de una comunidad, en tu manera de comer, te posicionas, te ubicas. Y eso vibra, vibra en las personas, porque si sales tú de comunidad, pero replicas, defiendes tu autonomía. ...comun diálogo y acuerdo desde las asambleas, desde las comunidades, desde donde nos corresponde. Seguir buscando y aplicar bien a los acuerdos, esos candados, en donde defiendan los espacios comunales o los espacios de vida, como se le está llamando ahorita en este momento. En esta lista de lo que hay que hacer para defenderse es coalición con otros. No podemos solos. Tenemos ya la absoluta claridad de que ninguna comunidad aislada, ningún pueblo aislado, puede realmente realizar la defensa. Entonces tenemos que afirmarnos en lo nuestro, afirmar lo que somos aquí y al mismo tiempo abrirnos a otros como nosotros que están en la misma lucha y formar coaliciones de defensa. Solamente coaligados. Y en esta coalición, sí, nos unimos a otros pueblos que están exactamente en la misma lucha, pero también con otras fuerzas sociales. Tenemos ahora otros grupos, sindicatos, organizaciones de jóvenes, organizaciones de mujeres que también están en una lucha semejante a la nuestra, que se inspiran en la nuestra y que están dispuestos a unir fuerzas con nosotros para poder defender. Lo que yo diría es nuestra propia supervivencia. Lo que está de por medio hoy es la supervivencia de todos nosotros. Entonces estamos luchando todos por una lucha para sobrevivir y en esta lucha nos pueden ayudar muchísimas gentes, pueden enlazarse, tejerse con nosotros, muchísimas personas de otros grupos, aunque no estén aquí en el pueblo, aunque no estén aquí con nosotros, pero desde sus espacios pueden participar en esta lucha que tiene que ser a veces una lucha frontal, valiente, decidida, contra las autoridades y contra las fuerzas económicas a cuyo servicio están. Es una lucha que puede ser muy desgastante, que lleva tiempo, que lleva vidas, que lleva personas en la cárcel, pero que yo creo que tiene hoy más que nunca posibilidades de triunfar. Al final todos habitamos esta tierra, que todos respiramos, todos necesitamos el agua, todos estamos siempre propensos a hacer uso de ellos y que no nos toca de otra más que cuidar en la mejor manera a cada uno de nosotros todo lo que habitamos. Entonces, siempre la traducción de todo esto ha sido, pues, el defender la tierra que uno habita es defender la vida. ¿Para qué? Para que los hijos o los nietos o los nietos tengan su agua, su té limpia, no esté sucia. Es lo que queremos. Nada más. Gracias. ¿Y tú? ¿Cómo defiendes a los bienes comunes? ¿Cómo defiendes? ¿Cómo les dices? Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.